NOMAS REMAKE de ANIME VAMOS CON EL SIGUE ESTE VIDEO NO MAS REMAKE DE ANIME Asi se llama el... El video que vamos a ver a continuacion NOMAS REMAKE DE ANIME Chaaaahhh Que, que beli gorg Por que no quieren ver un remake de anime Cabro gorgon? De verdad que no quieren ver un remake de... Boku no pico gorgon 2 minutos, cortita la güeya Mira, y esta la luna La luna gorgon? No, dejad de hacer remakes. Remakes, en un foro anónimo en Jap... A ver, vamos a cortar la música. Dejad de hacer remakes. Bueno, vamos. ¿Cómo se llama el canal? Canal Notición en un minuto. Así se llama el canal. Notición en un minuto. Ya. Dejad de hacer remakes. En un foro anónimo en Japón, una controvertida opinión se ha vuelto tendencia en las redes sociales. La declaración, que critica duramente los remakes de animes clásicos, ha generado un amplio debate y discusión entre los usuarios de internet. No podemos dejar de hacer remakes de animes antiguos. Antes del estreno generan conversación, pero una vez que empiezan, no se habla de ellos. La gente de mediana edad tiene una gran presencia en las redes sociales, pero no contribuyen económicamente. Es un error pensar que estos señores y señoras tienen dinero, ya que muchos de ellos pertenecen a la generación de la recesión y no tienen recursos. En lugar de complacerlos, deberían crear contenidos nuevos para los jóvenes. Y si los adultos no pueden seguir el ritmo, que se queden atrás y sean eliminados. La economía mejorará si eliminamos la sangre vieja. Debemos empezar a excluir a los adultos. Eliminamos a la gente. ¡Qué hueá este perre! Los mayores de los contenidos otaku, quiero dejar más que claro que yo no estoy nada de acuerdo con lo que acaba de decir. Yo solo doy las notas. Esta opinión ha surgido en el contexto de varios remakes de animes clásicos que han sido anunciados o emitidos recién. ¿Qué hacen animes para la gente vieja, loco? A dedíquense a hacer animes de lolis, por loco. Yo quiero ver animes de lolis. Lolis, como la loli rusa. Como la loli con ciega. Demente. Como Uruzu y Yatsura. Rama y medio. Y Ruroun y Kenshin. Estos remakes han intentado captar la atención tanto de jóvenes como de antiguos otakus. Pero según algunos usuarios, no han logrado mantener el interés a la... A ver, yo tengo aquí algo polémico que decir. A ver, de los remakes que han hecho. Uruzu y Yatsura. Ya, vamos por Uruzu y Yatsura. El remake. Yo vi el remake, no vi el original. Y puedo decirte que Uruzu y Yatsura me gustó el remake. Me gustó. Siento que... Estaba entretenido. Tiene cosas muy buenas. Pero sí tiene sus problemones. Siento yo que el problema que tiene el remake de Uruzu y Yatsura, que es muy largo. De 48 capítulos, yo lo hubiera hecho en 24. 24 capítulos. Yo hubiera quitado la mitad de capítulos. Porque sí, ya se siente que la serie... Bueno, no sé. Y varios me han dicho que el manga, que Uruzu y Yatsura igual... El manga igual se basa fielmente al manga. Y sí, es verdad. Pero siento que... Después del capítulo 30, no sentís que la serie danza, po, weón. Todo lo mismo, siempre igual. Como que... Claro, es como la primera obra que hizo Rumiko. Porque Rumiko hacía puro este tipo de obra. El capítulo de la semana, po. Y siento yo que el remake de Uruzu y Yatsura... Decae en eso, porque no sé. Sentís como que... Como que la historia avanza, que los personajes cambian. Son como los mismos de siempre. Y no sé. Me gustó. No, no, no. Pero no... Tampoco me... La volvería a ver, ¿cachai? Ahora. Run by Meio, no puedo decir nada porque no ha salido el remake. El anime original, el de los noventa, po, weón. Es clásico, po, weón. Es pulento el remake de los noventa. Pero el nuevo no sabemos. No sabemos. Recién va a salir. Sí, no podemos decir nada del remake. Hasta que yo digo, lo mejor que podemos hacer es criticar cuando algo ya sale. No cuando... Cuando no haya salido. Porque imagínate. Tal vez el remake de Ranma sea mil veces mejor que el de los ochenta, po, weón. Ahora, el de Runori Genshin. Aquí sí tengo temas. Porque me parece muy bueno el remake de Runori Genshin. Pero sí, le faltan... Le faltan cositas, po, weón. El anime de los noventa de Genshin es muy bacán, weón. Tiene momentos espectaculares. El soundtrack de esa weón es increíble, weón. Las peleas, la animación, el opening. Pero el remake, lo ha hecho bien el remake. Se basa mucho al material original. Pero sí, hay momentos que en el remake, por ejemplo, se fueron... No supera el original. Por ejemplo, la escena cuando el Genshin pelea con Saito. Bueno, esa pelea en el anime original es increíble. Vuelve a la animación. La música en el doblaje latino, hecho por Colombia. Que le da su momento de tensión. Las actuaciones en ese momento. Oh, 10 de 10. Y en el remake también es bueno. Pero le falta algo que en los noventa le daban. ¿Cachai? Su música épica. En el doblaje latino. Porque yo después lo vi en el doblaje latino. También estaba bueno. Pero siento que igual le falta el actor que hacía la voz del Genshin. La voz del Genshin de colombiano. El colombiano que hizo la voz de Genshin. Era muy carismático. Ahora. Va a salir el arco de Kioto. Ahora en octubre de Genshin. Eso es lo mejor que tiene Runori Genshin. Lo que vamos a ver ahora es calidad samurai. Y ahora se va a venir la voz muy bacana. Se va a venir el maravilloso Makoto Shishio. El mejor. Y vamos a ver el cupón Yatana. Que son los guones más bacanes. Y aquí yo tengo mucho miedo. ¿Por qué? Por varias cosas. Porque este arco es tan putamente bacán. Es tan putamente bueno. Es tan putamente épico. Que en el remake tal vez no sé. Me da miedo. Porque primero en el remake. Ojalá que le cambien el soundtrack. Y le pongan música épica. O que pongan temas muy. 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 ¿Cómo decirlo? Muy recordatorio. Así como que. Tú veis una pelea entre Genshin. Porque la primera pelea que vamos a ver. Así. La más recordada. Antes de la pelea de Shishio con Genshin. Era Genshin con el maestro. El que le enseña la manera de matar al Shishio. Una pelea increíble en el anime. Y con un soundtrack. Con un doblaje espectacular. Ojalá que en el anime hagan lo mismo. Pero lo que más me da miedo. Y esto es una cosa más por alguien que dio el anime antiguo. Es el personaje de Makoto Shishio. Makoto Shishio en el doblaje latino. Lo hace una increíble actitud de doblaje. Que buena broma. Este pacífico mundo. No me hagas reír. Justo ahora todos los países europeos. Se encuentran en una cruenta lucha. Y los unos contra los otros. Luchan para colonizar. Todo el mundo a la fuerza. Y nunca se sabe cuándo intentarán tomarse al Japón. Entonces ahí se va a mover ahora en octubre. El mejor villano de todo Samurai X. Entonces... Sí, pues la tienen difícil. Va a ser un remake. Largo plazo. Y claro está. La comunidad no tardó en debatir al respecto. A diferencia de los gamers. Los otakus de anime no suelen pedir remakes. Generalmente. Las censuras hacen que se vuelvan aburridos. Eran novedosos y divertidos en su época. En realidad. Hay pocos remakes que han sido un éxito. ¿Por qué insisten tanto en hacer remakes? Los otakus no lo están pidiendo. La industria está desesperada por falta de ideas. Y se está suicidando con esto. Es que en realidad los remakes. Los remakes de los animes. Lo hacen para el público más actual. Remakes. En lugar de hacer nuevos animes. Deberían retransmitir los clásicos. El otro día vi un episodio antiguo de Sasae-san. Y fue muy divertido. Pero entonces los animadores se quedarían sin trabajo. No había visto un Bey tan tonto en mucho tiempo. Parece difícil vivir siendo tan ignorante. ¿Vosotros qué opináis sobre este tema? ¿Creéis que los remakes son necesarios e incluso los esperáis con ansias? ¿O que son más bien contraproducentes? Yo creo que aquí tenemos un tema bastante pulérico. Mira. Yo siento que los remakes es una manera alternativa de conocer una hora. ¿Por qué se los digo? Porque estoy últimamente enojado con la gente más joven otaku de ahora. Los jóvenes de 20 años. Que de verdad esos guanes los puros pulen estoy enojado. Gente como, por ejemplo, un amigo que tiene 21. Yo le digo un montón de veces. Weón, ve Jokuto no Ken. Ve Sailor Moon. Ve Sailor Moon de los 90. Ve Dragon Ball Z. No, es que la guá es muy vieja. No me gusta el anime viejo. Pero weón, ve... Por ejemplo, yo le dije, ve Sailor Moon. Sí, voy a ver Sailor Moon, pero Crystal. Ya, está bien. A alguno le gusta Crystal. Está fiel al manga. Jokuto. No, voy a esperar que salga el remake. Pero ¿por qué, weón? Si el anime del 80 es pulento, weón. Es como yo. Yo la weón, ¿cómo no querís verlo? Es que, weón, no me gusta. El anime antiguo no me gusta. Se ve muy viejo. Parece Heidy la weón. Una vez me dijeron esa weá, po. Que parece Heidy. Entonces, claro, po. La gente joven no quiere consumir lo antiguo, po. Y esto se lo digo a la gente occidental. La gente occidental. A mucha gente joven no le interesa probar el anime de los 80, de los 90. Se aburren incluso. Entonces, entiendo un poco por eso quieren hacer este tipo de anime. Es para enfocarse a las nuevas audiencias. Porque la gente joven no quiere actualmente consumir algo retro. Piensen, cabros, que últimamente en YouTube más gente habla de los animes nuevos que los animes más viejos. Otaku Poser, como el Weevil, como el Weevil Review, como el Dai, como todos los youtubers de crítica actuales de anime. Solo van a hablar del anime nuevo. Porque es lo que la mala gente quiere consumir y lo que quieren escuchar. Pero hay muy pocas veces, pero hay muy poco interés de consumir anime antiguo. Lo mismo que un montón les he dicho. Por ejemplo, varia gente me dice, oye Chirri, porque últimamente el video de Kinnikuman se volvió viral. Me han llegado hartas visitas por esa hueá. Y me alegra porque ya por fin conocen Kinnikuman. Pero la mayoría de la gente quiere ver el Kinnikuman de ahora, el del 2024. El pulento, ¿cachai? Pero muy poco les interesa el anime antiguo, el de Toei. Y da pena, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo mi canal principal, el del Chirito, que gracias por llegar a los mil surf, me dedico un poco a hablar del anime clásico, retro y también del anime moderno. Y yo me daba cuenta que, por ejemplo, yo si hablo, no sé, de Oshinonoko, o si hablo, no sé, del excelente anime de la chica ciervo, tendré muchas visitas, ¿cachai? Cien, oye, tres mil, dos mil, tres mil visitas. Pero si hablo, no sé, de Cutie Honey, o hablo de Warau Salzman, veinte, treinta visitas, ¿cachai? Y eso, obviamente, porque la gente joven, que los que más consumen YouTube son gente joven, le interesa solo ver algo que salga recién popular. Y ese es uno de los... Por eso hacen remake, para engatusar a la gente nueva. Y eso es bueno, porque si el remake es una mierda, la gente joven va a decir, oye, la guapada, voy a ver el antiguo, ¿cachai? Por ejemplo, yo estoy seguro que si el nuevo anime de Rama es malo, a la gente le va a dar interés de verlo el de los ochenta, el del antiguo. Es lo mismo que pasa con Sailor Moon. Por ejemplo, tengo una amiga, que es de mi misma edad, que empezó a ver Sailor Moon Crystal, y me dijo que no le gustó porque como que era muy rápida la guapada, y empezó a ver el de los noventa. Y le encantó, y fue gracias a ella que me convencí a ver a Sailor Moon, ¿cachai? Porque me decían, es que Sailor Moon de los noventa, tiene capítulos bacanes como este, este, lo otro. Pero el Crystal, como que todo es tan rápida la wea, todo es tan rápido y como que todo no tiene como carisma, no tiene como simpaticidad como los noventa. Claro, fue gracias a que no le gustó el remake, se empezó a ver el original. Pero dejar de hacer un remake, no. Además, yo siento que los remakes ahora actuales, son mejorcitos porque los remakes ahora están colaborados con el autor original. Recuerden que la mayoría de los animes de los años ochenta, la mayoría eran animes que la historia se alejaba mucho del material original, porque incluso los finales de muchos animes ochenteros era diferente comparado con el manga, po. Tenía mucho más relleno, o sea, había cambios diferentes. Ahora, los remakes, su objetivo del remake es contar lo que realmente era contado en el manga, po. Que sea fiel a su material original. Y yo creo que también la tercera opción de también es que los remakes también están enfocados al público occidental. Están muy enfocados al occidental. Porque si van a hacer un remake de Randa y Medio, es para la gente que está fuera de Japón. Igual que el remake de Hokuto, también fuera de Japón, po. Porque ya los japoneses conocen perfectamente a Randa, conocen muy bien a Hokuto. Con ejemplo, conocen a Kini Kuman más que nosotros. Los japoneses conocen mucho mejor a Kini Kuman que nosotros. Y los remakes es más para que la gente del occidente los conozcan. Y por eso yo siento que tiene sus beneficios, claro, tiene sus contras, po. Pueden ultramente cagarla, pueden deshonrar el material original y también deshonrar el anime ochentero. Pero yo siento que es una puerta para toda esa gente que es testaruda a probar algo clásico. Así que eso, ahora... Este típico mensaje del otaku culiao, weón, virgen, que no la pone a ninguna wea, frustrado, dicen este tipo de wea, ¿cachai? No podemos dejar que los remakes animados a algún tipo, ¿cachai? Ese tipo de conversación, me imagino el otaku japonés de 40 años, viejo culiao, que no se le para, virgen el weón, con su muñeca y su peluche de loli, weón. Típico de otaku japonés. Shiri, veamos Heidi. Puta, podríamos verla. Quiero ver Candy Candy primero. Así que eso, people. Eso es lo que opino yo sobre los remakes. Yo creo que es necesario. Obviamente, si alguno va a ver y no está de acuerdo conmigo, claro, ahí tenía el original. Hay que siempre entender que los remakes siempre es la opción B, la opción 2. Si no te gusta la opción 2, ve la opción 1. Si no te gusta la opción 1, tení la opción 2. Pero lo más importante es que conozcan las obras. ¿Por qué Jokuto es tan putamente bacán? ¿Por qué Yoyo es tan putamente bacán? ¿Por qué Kinecoman es tan putamente bueno? ¿Por qué Ranma y Meyo están tan queridos entre la gente? El remake te lo va a explicar. Los remakes tienen ese concepto de explicarte por qué esto lo que estás viendo actual, más moderno, es tan putamente querido en su tiempo pasado. ¿Cachai? Así que eso. Eso es lo que opino yo de los remakes. ¡PENI! 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 Gracias.